El Hotel Boutique La Casa Azul forma parte del Club Tesoros de México y está ubicado a 600 metros de la Catedral de Cuernavaca. El establecimiento cuenta con un spa, gimnasio, piscina climatizada, conexión wifi gratuita, aparcamiento gratuito y servicio de masajes y tratamientos faciales. Las habitaciones están decoradas con artesanía inspirada en México y cuentan con aire acondicionado, teléfono, baño privado con ducha, minibar, caja fuerte y televisión de pantalla, plana. El restaurante ubicado dentro del hotel sirve cocina internacional en el comedor o en el jardín y el restaurante La India Bonita, propiedad del hotel, está a 200 metros y sirve cocina local. El hotel ofrece servicio de habitaciones. El establecimiento cuenta con recepción las 24 horas, mostrador de conserjería, servicio de aparcacoches y servicio de lavandería. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.